hola 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 amigos esto es youtubero argentino esto es youtubero argentino viaje relámpago número 15 tenemos que revisar el tendido del bollero eléctrico del cerco eléctrico así que miércoles media tarde estamos por acá le están poniendo vaga las vaquitas se dispara hoy hemos venido con el patrón citó mano a mano no más porque el personal restante están en horario laboral a pesar de que llovió 40 milímetros hace cuantos cinco días hay un tierra y ahora verán ustedes espantosa la tierra esto es culpa del ingeniero lupín que no arregla los caminos la tierra deteriorada ya es un polvillo no se afirma más bueno vamos a ver el cañón bueno empezamos con el control del bollero vamos a ir viendo como tenemos que recorrer esto es lo que quedó de la huerta pasaron las nenas del crespo las nenas del crespo son desobedientes son las mismas de ayer mira toda esta línea y si esta fiero mira mucho ahí esta oye ahora si no esta bien para pero mira esta bien no esta bien vamos para allá para donde? a la punta aquella acá ya no había ven a ver no no ven a ver acá a ver? no mira ve? ve? no esta al fondo si pero acá no pero acá no mira no si mira mira dale tiempo no está quemado ahí mira hoy es una cagada eso pero ahí acá acá ahí ve? nada coja mira mira no hasta wrong ve? lo parpadea! no hay que ponerse hilo nuevo Para que para que 5 Quiere decir que es esta la que está dando poeza 5, 5, mirá, 5. Hasta se siente el ruido. Quiere decir que es ese. ¿Cuál es el que cruza? Este, mirá, vos haces una cosa. Vos probá ahí, yo conecto este, vas a ver que... Mirá. ¿Y entonces qué es, el cable este? En algún lugar está la tierra. ¿Adónde? ¿Este cable? Sí. ¿Este puente? Sí, tenés. ¿Y cómo haces ahora? Y ahora vamos a ir buscando en algún lugar esta tierra. Vamos a seguirlo. Acá nomás, Mucho. ¿Eh? Vení acá nomás. Mirá, vení acá. ¿Se siente? No, no, ese. Vení acá. ¿O está sintiendo ruido? No, no siento nada, pero vení acá. Mirá. Mirá, eh, acá. No hay, ¿ves? No, no, está tierra, está tierra completamente. Bueno, como podrán ver, ya hay pastito. Ya hay verde. Acá todavía no viene, mirá. Acá está bien. Mirá. Acá no tengo. Mirá. No, no, no. Al estar la tierra te lo tira abajo todo. Esperá, esperá, vamos a buscar. Acá, ya hay bastante verde. Acá está bien. No hay ruido ahí. Acá está bien. Acá es un lugar complicado, vení a ver. ¿Te acordás que el otro día era por acá? Sí, pero no salta. A ver acá. Eso está medio precario, pero está bien. Ahí no se ha notado. Está bien. Acá está bien. Ahí es el feo, ese. Acá es. Toma. Filma. ¿Este no es el del otro día? Parate que sí, no lo veo. Ahí está. ¿Ves vos ahí? Ahí está, ya lo veo. Estamos trabajando con cuidado porque hay corriente. No estoy viendo otra pinza. Sí, pero mira, no me patea porque he estado tocando. No trajiste cuchillo, nada. Nada. ¿Hay otro cable ahí? No, no, está enroscado. Está muy pegado. Vamos a buscar otro. A ver, tomá. ¿Otro qué? No da la sensación de que estoy tocando. Pero no hay salto de corriente acá. No hay salto de corriente. Tiene que estar amasa en algún lugar. Acá está bien. Acá está bien. Este está bien. Vamos bien. Ojo que puede ser en la otra punta, eh. Este es el que arreglamos la otra vez, que está perfecto. Claro. Este está perfecto. Bueno, ¿te acordás que la otra vez saltaba acá? Ahí saltaba. Pero ahora hay que desconectar todo el resto para ver si es acá o más adelante. Ahora. ¿Por qué allá está conectado abajo? Mira, fíjate, allá está conectado abajo. Sí. Mira. No, ahí no hay nada. ¿Cómo no? Oye, no. Dame la que me la ponga de botiquito. O ponle arriba el palo. De patito. El problema es que hay mucha luz. No, acá hay cinco, mirá. Está bien. Está bien. Ah, este va para allá también. Sí. ¿Hasta dónde va este? Hace así, mirá. Bueno, mirá, fíjate el pasto que hay ahí. ¿Eh? Una está dentro del maíz ahí. Vamos a revisar. Está dentro del maíz, hija de puto, ¿o no? Sí, para mí toca el pasto ahí. De todas maneras, está desconectado. Mira, mira cómo están todas. ¿Puedo decir qué es eso? Eh, está con este pasto que es carnoso. Ahora, este es fierro porque no lo comen, ¿eh? No, sí es sordomarillo. Es durianillo. Acá está bien. Bueno, vamos a... Espera, quédate acá. Yo voy a conectar y traigo el té. ¡D общем, chiquita! ¡D匹, frí, fríinte! ¡T植as! Pero... 96 el maízito sembrado parejón está todavía este está lindo está lindo demasiado 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 y llega hasta la punta y se va para allá no, no llega hasta la punta y dobla que no hay bueno, déjalo ahí tiene que haber algún puente que se pueda desconectar ahí está, ya no, no, no es puente escozo acá empieza el alambre ahí empieza el alambre y bueno, se hincha la bola no me diga vamos a agarrar la chata y nos vamos a venir por acá y ahora tenemos fondo mirá no lo ve ahí no hay ahí no hay voy lo hizo si, a ver en el hilo ahí, 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 ves lo hizo lo hizo? no pero yo lo vi mira 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 o que es de pioles no lo hizo bueno, andé a buscar la chata vamos a revisar más allá no, pegamos la vuelta va hay que pisar los bolleros va bueno, ahí se va el matroncito a buscar la tormenta yo me quedé sentadito acá a la sombra porque tengo que pisar el hilo electrificada crespín volvé crespín si hay que aumentarte el sueldo te lo aumentamos pero estamos renegando mucho imprescindible culín crespín bueno, esta es una sombrita espectacular como verán no sé que filmó el patróncito antes pero las vaquitas ya tienen pasto pero cuando puede se disparan al maíz del vecino pero todavía no se nota que hayan hecho daño que pasa que hay tanto verde ahí en el maíz que no saben qué morder el domingo volvemos con el tan esperado y demorado día de campo 70 corta la mochila allá viene esa magnífica máquina la tormenta se tuvo que bajar bueno que mueva el esqueleto no le hace nada tenemos que ir al otro extremo en algún lugar hay algún yuyito o algún aislador roto que ocasiona la pérdida me inclino por un yuyo me inclino por un yuyo siendo previsor para el domingo la descongelación ahora estaríamos haciendo el recorrido que hacen las vaquitas para ir al mod y es la forma que hace me inclino más que es un yuyo que es un aislador porque por ahí patea el maízito con lo que llovió fue un salto para arriba aislador bueno ahí encontramos un puente ilegal como si estuvieran robando corriente ahora vamos a probar después le atamos ¿dónde está el lado? vayas a ver que manos cochinas que manos habrán hecho eso no hice todo es cuatro bueno entonces vos querés que quede levantado y atame un alambre ¿a dónde? ahí pero pará viene por arriba sale de arriba ahora hay que recorrerlo todo abajo también pero lo que yo quiero hacer espérate a ver que aquí está más húmedo déjame ver acá viene buena corriente si entonces estamos y acá tengo estamos estamos bien Pitu 5 casi acá está bien estamos bien pero estaba húmedo abajo ahí sí sí claro yo te digo corriente hay porque la patada que me pegó yo creí que había agarrado la alambre mirá 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 acá mirá 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 esto no puede estar acá acá viene con esta acá y vamos a ver acá claro ahí tenés no 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 el de abajo no está conectado el de arriba no está conectado ¿cómo que no? acá no mirá sí sí pero mirá si ese está ahí corriendo ah ese conduce sí bueno acá ahí está 4 y acá hay 4 no estamos bien acá está todo bien bueno no 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 está ahí está ahí el problema está acá acá ahí ven mirá querés que desconecte ahí el que trae la corriente ahí sentía como estrellaba tomá la que? el que trae la corriente ahí está ahí claro en teoría el puga ese es el que está dónde está la otra pincha acá está mezclado el hilo del bollero con un púa y por qué no lo corta el púa directamente? ah mierda tenés razón eh boludo Claro, ahí está la pérdida ¿Y quién hizo esto? De la segunda patada de la tarde Pero la primera fue terrible Empezá allá, empezá allá Bueno, ahora vamos a medir Bueno, el que tiene que tener corriente es el liso ¿Ahora? No, no, tiene que patear lo mismo Yo no sé si es esto acá Mirá que pateó recién Bueno, pero allá también está desprolijo No, 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 pero ahí no hay corriente ¿No está conectado? No Bueno, vamos un poco más allá A ver Dime acá, ¿eh? Muy poquito Bueno Entonces vamos a ir más adelante Paso, les muestro las hojitas Que recibió los 40 milímetros Se puso espectacular Bueno, vamos a un corte porque si no me dejan Acá hay un ganchito Mirá vos Se ve que con el lomo ¿Ves que hay un ganchito, eh? Esa era Puede ser ¿Cómo no va a ser? Nada No, esto no es nada Nada Tampoco Vamos Vamos más adelante Bueno, finalmente Ahora sí 5 años nos vamos, ¿eh? Después de una falsa alarma Este Encontramos En el último 20 metros El último tramo de 20 metros de alambre Estaba caído Ahora sí, patroncito Que no se animen a pasar Porque Si pasan le va a quemar el lomo Para colmo no hay nada fresco para festejar Vamos a la boca No Ya, tiramos al agua Bueno, platoncito Sí Tarea cumplida Encontramos donde estaba el problema Sí, encontramos donde estaba el problema No está solucionado La mano negra Porque alguien Hizo esos puentes ¿Quién será? ¿Algún hijo de p***? Ahí está La mano negra Esto fue todo por hoy Viaje relámpago Número 5 Combatiendo la mano negra Suscríbanse Cambio y fuera Cambio y fuera Y tres cosas Y tres cosas Como se llama Manguruyú Así que lo vamos a buscar Recién nos avisan Te nota que sos pescador Me tiró Che, todo bien me gritó Tenía que sacar Tengo que sacar Mañana a la mañana Tengo que sacar el enganche de la camioneta ¿Y qué tengo que ver yo? La otra, la otra La tengo que ir al río mañana No, acepta culiado No, me voy Un ratito a la mañana Un ratito a la mañana No, me voy temprano ¿A qué hora te vas? Que es lo que No, ¿sabes lo que es acá El enganche de la cosa? Está todo listo Hay que sacarlo ¿Tenés plata? ¿Cuánto querés? Sí, qué sé Tienes, tiene Espera, para comprar un asado ¿Eh? Para comprar un asado Anda temprano a las 7 Ah, muy temprano No, no, no Entonces no No, no Tengo para dos horas Ahí para sacar Uy Sí No, de veras De veras Che Todo usted ¿Cómo anda? Todo bien, todo bien Amigo, youtubero ¿Cómo andan los animales allá? Todo bien Tiene un pescado Tiene un pescado Pero vea un cacho Agárralo Agárralo Ahí va, el bolacho ¡Eh! ¡Nos quedamos sin nasta! Me paró el, bludo ¡Ah, que estás enérgico, tío! ¡Ah, que estás enérgico! ¡Ah, que estás enérgico! ¡Agarra la noche! ¡Ah, cargá la bicicleta! ¡Ah! ¡Ah, que estás enérgico! Salí a pedalear Salí a pedalear ¿Salí a pedalear? ¡Mierda! Tiene dorado de 4 kilos Enganchado Y va a verlo ¡Ja, ja, ja! ¿4 kilos? Sí ¿4 kilos de tierra? Sí No, dice Voy a robar choclo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Continúa! ¡Gracias! ¡Aaron! Gracias.